En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Puerto López, estamos ahorita formando y estructurando la primera unidad canina de rescate para estar prácticamente activado en cualquier evento que se llegase a suscitar como pasó el 16 de abril, que a la cual con K9 Ecuador estuvimos trabajando en las marcaciones de muchas víctimas a la cual fueron extraídas gracias a los perritos. ¿Puede participar aquí cualquier raza de perro o hay una exclusiva? Sí, afirmativo. Ahorita por el momento estamos trabajando con lo que tenemos, que son pastores, labradores, Goldin e incluso Pigbull y también hay perritos que son cruzados y perros que han sido rescatados de la calle. Lógico, claro, son idóneos, siempre y cuando cumplan la característica y el rol necesario para poder trabajar. El curso se inició hace dos meses aproximadamente y termina el 2 de diciembre, culbina ya el curso, con la primera promoción de guías de canes aquí en Puerto López, Manaví. ¿Pueden venir todavía? Claro, sí, todavía están, los cupos están totalmente disponibles porque la cual se está acogiendo voluntarios para conformar la unidad canina aquí en Bomberos de Puerto López. Y esto va a dar un mensaje, o sea que lo importante es que estemos preparados para contar con esto. Así es, ya. Estamos ahorita justamente estructurando y formando la unidad canina, la primera unidad canina en lo que es la parte de Manaví, a la cual para que estos perros estén preparados no solo para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, sino también para lo que se llama el trabajo que nosotros nos estamos dando a nivel internacional, que se llama el Man Training, que son perros en grandes áreas y en olor específico, para personas que han sido prácticamente secuestradas o personas que han sido totalmente asesinadas y no las encuentran. Entonces los perros también llegan a ese tipo de marcación y localización de búsqueda de personas, sea fallecidas o vivas. En este caso también vamos a estar trabajando en lo que es el sistema calabérico. Primeramente, por primera vez, aquí en el Ecuador. ¿La capacitación es corrida? Es corrida. Terminamos el 2 de diciembre con la primera promoción de guías de canes, a la cual dentro de esta capacitación se está dando la introducción para perros de rescate y formando a nuevos figurantes para que puedan involucrarse y puedan crear a perros de rescate.